Con Husbarna tenemos carburadores japoneses de última generación que ahorran gasolina, que menos humo, más potencia, más revoluciones por minuto. Y con el aceite Husbarna garantizamos que el motor nos dure mucho más. Entonces el operario nos va a ayudar a colaborar. ¿Empezamos? ¿Qué le gustaría cortar a usted con esto? Este es para cortar lo que es palco pequeño, lo que quiera. Esto puede cortar prado, maleta, puede cortar lo que es caliente, para que nos dure más la máquina debemos tener una velocidad contigua, puede cerrar toda máquina, no pasa nada. ¿Qué tal de la mecánica tiene? No pasa nada. No pasa nada. Más información www.microsoft.com www.microsoft.com